Hola, un gusto saludarte Y mi llave hice porque cambié de cuenta Bienvenida, ¿qué me diría, Teresa? Ahí está, no te veo con la llave chita Me confunda, ahora Ahí vamos aprendiendo las magias de la calle en el albarajo Hola Una llave con gusto, Teresa Ya estamos de nuevo en la casa de esa brita Bienvenida, morenadora Métale, chupo, esa borsa, son por los Y si vamos dejando esta magia arriba para que venga la computadora Bailamos el resto Bienvenido, son los bolteros, señores, vengan allá Este, 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 este Este, este, este El de Sosa me gusta, muchachos Ay, ay, de rayo macuí Ay, de rayo macuí Ay, de rayo macuí Y, este, 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 este ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!